Vuestro pelotón, ganará el pelotón con más puntos. Las zonas están marcadas en el mapa táctico. En marcha. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Esperaba las nuevas zonas. Nuevas zonas habilitadas. Atentos a los movimientos. ¡Ojo por que hay movimientos! Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Gracias! 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 Marcos, miles. Quedan 15 segundos. Objetivos principales marcados. ¡Ida por ellos! Nuevas zonas localizadas. ¡Faceos con ellas! Nuevas zonas disponibles en breve. Preparaos. Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Cuidado! ¡Гracias! ¡Helen guaparitos! ¡Vamos a estrictamente uno de los lats! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Las zonas se reubicarán pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Aprended de la derrota, el fracaso es el mejor maestro.